No, todo lo que es el club, la clase de jugadores que hay, creo que tengo muchos objetivos en lo individual que creo que en este club los puedo lograr. Siempre voy a dar el máximo por la camiseta, por estos colores, lo voy a defender como si fuese el mío de toda la vida y ojalá que podamos conseguir cosas importantes juntos. Es un equipo muy importante acá en México y es un lindo reto en lo personal y tratar de aportar el golpe de metodología. Son grandes figuras y bueno, como dije, tratar de aportar el golpe de metodología. Bienvenido. Gracias. Gracias.